Bien amigos, a esta hora nosotros nos vamos a trasladar en vivo y directo con el Ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, quien nos trae importante información a esta hora, Ministro. Un saludo al pueblo de Venezuela que nos ve y nos escucha a través de los medios de comunicación, en particular a través de BTV. Seguimos desplegados en la ofensiva económica, como nos ha instruido nuestro presidente Nicolás Maduro. Ese pueblo que hoy nos ve y nos escucha aquí donde estamos, es por él por quien estamos haciendo eso. Es por él todos nuestros desvelos, nuestro esfuerzo y todas las acciones que hacemos. En particular, hoy estamos en el marco de la ofensiva económica que ha desplegado el presidente Nicolás Maduro por una cadena de comercialización sana y por unos precios justos. Estamos en Caracas, en la Gran Caracas, en el municipio Sucre en particular. Estamos en la avenida principal de Los Ruices, en un establecimiento que se llama Party City, su nombre en inglés. Aquí se encuentra el equipo de servidoras y servidores públicos que a lo largo de estos dos días ha venido haciendo una inspección en este lugar. Me acompaña el compañero y camarada Eduardo Samán, presidente del INDEPAVIS. Me acompaña el Teniente Coronel Paul Vargas del Cuerpo de Inspectores de Presidencia, quienes hacen un enorme esfuerzo, todos los servidores y servidoras, pero los del Cuerpo de Inspectores que lideran todos los equipos. También hay compañeros del CENIAT, compañeros de INDEPAVIS, ZUNDECOP, Ministerio del Trabajo, verificando cada una de las cosas que deben estar aquí, y chequeando todo lo que debe estar y haciendo todo el esfuerzo y todas las recomendaciones, inclusive exigiendo e imponiendo lo que haya que imponer en el marco de la ley para que todo se regularice. También está del Ministerio Público la fiscal Quinta Municipal. Ella ha activado a partir de hoy una averiguación administrativa y comienza a correr esa averiguación administrativa. Pero mientras eso va sucediendo y se va haciendo la acción, ya tenemos un conjunto de hallazgos que tenemos aquí en este lugar. El primero de ellos, en lo laboral, situaciones irregulares, irregulares que hay aquí. Este es un gobierno, el gobierno del comandante Chávez, el gobierno del presidente Maduro, es un gobierno obrerista, declara vocación de protección de los humildes. Por eso comenzamos por lo laboral, por proteger al pueblo trabajador que está aquí. El pago aquí es a todo el mundo del salario mínimo. No dejan constancia de pagos de bonificaciones ni horas extras. Hay desigualdad en el pago de beneficios. Algunos le pagan utilidades en distintos niveles, en distintas cantidades, quiero decir, y tickets de alimentación. No pagan beneficios de guardería y no pagan intereses de prestaciones. Cinco irregularidades que los compañeros y las compañeras del Ministerio del Poder Popular del Trabajo detectaron aquí y están haciendo las acciones respectivas. En cuanto a divisas, no reciben divisas de Cadivi. Reciben divisas, recibieron divisas del CITME y están recibiendo divisas del CICAT. Han participado en todas las subastas y en todas han recibido divisas. No están registrados en el ROSAT. Por tanto, es una empresa que tiene dólares de la República, dólares del pueblo de Venezuela. Divisas que se captan fundamentalmente por la actividad económica asociada al petróleo. Lo ha dicho muchísimas veces nuestro vicepresidente del área económica. El 96% de las divisas que ingresan a este país ingresan por petróleo. Cualquier comerciante, cualquier industrial que consiga que se le asignen divisas, no que consiga que se le asignen divisas desde el Estado, son divisas que le pertenecen al pueblo de Venezuela y tienen que ser utilizadas de la mejor manera. Mira, aquí en esta empresa hay ocho empresas, digo, no en esta empresa, en esta estructura hay una empresa y hay ocho empresas relacionadas con un, como nos decía en algún momento el ministro Alejandro Fleming, con un sospechoso parecido entre todos los nombres. Y entre ellas hacen múltiples negociaciones y transacciones. Entre otros, los dueños de la infraestructura es una de estas empresas quien cobra un alto canon de arrendamiento a esta empresa por funcionar aquí. Total que eso está en investigación, lo que sí sabemos, que ya lo podemos decir, es que la directiva y los propietarios de las ocho empresas son las mismas. Las ocho empresas son importadoras. Y el hallazgo más importante, lo que nos trae aquí en defensa de nuestro pueblo, que es el tema de los precios. A qué precios se venden los productos que aquí están, a qué precios se compraron y a qué precios se venden. Y qué medidas va a tomar el gobierno revolucionario, como lo hemos venido tomando a lo largo y ancho del país en distintos sectores, en este caso hoy y aquí, para defender a ese pueblo trabajador. Les pongo dos ejemplos, sencillos. Sencillos para este pueblo ya formado por el comandante Chávez, formado a lo largo de estas semanas de ofensiva económica. Esta muñequita que ustedes ven aquí, cuesta 3.000 bolívares al público, esta que está aquí. Costó, en su importación en China, 14 dólares con 21 centavos. El margen es, pero muy superior a 1.000%. Saquen la cuenta, es 14 dólares con 21, se vende en 3.000 bolívares, esta muñeca que está aquí. ¿Y por qué se vende en 3.000 bolívares? Porque es la muñeca de moda. Y ahí se ve claramente que eso es lo que están haciendo, que es la muñeca de moda. Porque esta pista, gracias Eduardo, esta pista que está aquí costó lo mismo, 14 dólares con 21. Y también está a un precio excesivo, está en 1.400 bolívares. ¿Por qué si costaron lo mismo en dólares, esta cuesta el doble que esta? ¿Por qué creen en eso que ellos dan en llamar la mano invisible del mercado? ¿Y cómo traducen ellos esa mano invisible del mercado? Como vienen a buscar más esta muñeca, le ponen el doble del valor de esta pista. Siendo que costaron lo mismo. Ese es el mecanismo de asignación, no hay una cadena, no hay un cálculo. Estiman, determinan, ven cuánta gente está viniendo aquí a comprar qué producto. Y ese es el que ponen más costoso. Siendo que les cuesta lo mismo. Si uno extremara el análisis, diría que el transporte y el almacenamiento de esta muñeca, por su volumen, es más económico que esta. Y sin embargo, esta está al doble de esto. ¿Por qué? Porque están especulando con este producto en vista de que lo están buscando. De que lo está buscando, pues, mucha gente en esta temporada en particular. Y estamos en el sector juguete porque, bueno, las navidades son una cosa importantísima para la familia venezolana. Y el juguete para los niños y para las niñas es una cosa importantísima. Y queremos que nuestro pueblo compre a precios justos. Vamos a las medidas. ¿Cuáles son las medidas que estamos tomando? Claro y concretamente. Primero, hay una, abierto una investigación por el posible delito de usura. Ya lo dirá el proceso. Hay indicios, pero Fiscalía lleva el proceso para ver cuál es el resultado. Lo otro, Indepavi, frente a esa evidencia, frente a esa evidencia desde las atribuciones de Indepavi, ha impuesto una multa de 5.000 unidades tributarias, la máxima que le permite la ley. Está impuesta para este establecimiento desde allá, de 5.000 unidades tributarias. Pero además, y ya está por sistema, sí, porque hemos conversado con los responsables y administradores de este local en todo lo que es juguetería, estos coches, bicicletas, distintos productos que aquí se venden, ya por sistema, a partir de este momento, se reduce el precio en 50% al público. Por tanto, esta muñeca costará 1.500 bolívares y esa pista costará 700 bolívares. Y este coche que está aquí, que está ahorita, en 14.000 bolívares, costará 7.000 bolívares. Aquí, un ramo importante en esta tienda es el de piñatería. Ahí la cadena de costos es distinta y lo que se les exigió, y ya está en sistema, sí, es que la parte de piñatería, la reducción será del 30%. Les insisto, les repito al pueblo de Venezuela, estamos desplegados. El presidente Nicolás Maduro nos ha dado instrucciones precisas a lo largo y ancho del país. No descansaremos para defender al pueblo de Venezuela. Y defenderlo en este caso, de esta guerra económica, significa defender su capacidad adquisitiva. Y eso pasa por tener precios justos. No descansaremos. Se los decimos a todos los comerciantes, a todos los que viven en esta tierra. Yo comentaba la otra vez, y me permito repetirlo, como dijo el comandante Chávez el 14 de abril, este país también es de ustedes. Entonces, si quieren estar aquí, si este es el país que quieren, como lo queremos nosotros, y esperamos que así sea, tengan una cadena de precios justos. Digo, tengan unos precios justos, tengan una cadena de comercialización balanceada. Dice mucho el presidente Maduro, me dan la mano, doy la mano, me sonríen, sonrío. Aquí estamos dispuestos a construir un país para todos y para todas, pero con unas márgenes razonables, con un ejercicio ético del comercio y de la vida en general. Nos van a conseguir aquí, no nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar porque este es nuestro país, el que más amamos en la tierra. Y vamos a hacer lo que haya que hacer cada día porque haya un manejo de la comercialización de manera decente y que beneficie y que complemente, que beneficie a nuestro pueblo y que complemente los gigantescos esfuerzos que durante estos 15 años con el comandante Chávez y con el presidente Maduro se han hecho para que esta economía haya crecido tres veces y medio en su Producto Interno Bruto, para que hayan sido los 15 años en que más ha aumentado el salario mínimo. Eso lo vamos a defender. Cómo lo vamos a defender, cómo lo estamos defendiendo, cómo lo hemos defendido a través de buscar que haya precios justos, buscar y conseguir que haya precios justos para los venezolanos y para los venezolanas. Con esto, despedimos el paso y vamos a los estudios.